¿Qué es la estrategia de los estudiantes de la Universidad de Madrid? Todos somos buenos llevando a cabo según qué estrategias y todos podemos mejorar estrategias. Entonces se trata de modelar, que sería como copiar, pero de una forma mucho más completa, las conductas de excelencia de las personas que son buenas, llevando a cabo algún tipo de conducta o capacidad. Entonces la PNL lo que hace es buscar los criterios para que las otras personas podamos llevar a cabo las mismas conductas de la misma forma excelente. Entender cuáles son los criterios, cuáles son los criterios que nos llevan a las conductas externas y cuál es la conducta interna que todos tenemos o las conductas internas que nos llevan a tomar una decisión de una conducta u otra. Otro aspecto que también puede ocurrir en las situaciones que se dan de conflicto en las organizaciones es porque personas distintas interpretan un mismo hecho de forma diferente. Entonces un mismo hecho puede ser interpretado de forma distinta por personas diferentes. Eso la PNL también nos ayuda a identificarlo y a darnos cuenta de cómo podemos interpretar un hecho de distintas formas. Muchas veces simplemente tomando conciencia de que algo se puede hacer distinto a lo que estamos haciendo puede ser muy rápido y ya en ese momento la persona cambia de perspectiva y se da cuenta de que lo puede hacer distinto. Obviamente la práctica, la puesta en práctica ayudará a que eso se vaya integrando cada vez más y se lleve a cabo con mayor facilidad, será como un nuevo aprendizaje.